En 1993 recuerdo que un domingo de marzo por la tarde estaba sentado frente al televisor y lo encendí en el canal 5. Estaba una película que llamó mi atención desde el primer momento. Era una historia sobre un chico llamado Martin McFly y un científico loco llamado Doc Emmett Brown. Viajaban en el tiempo en un coche DeLorean modificado. La película se llamaba Volver al futuro y estaba emocionado de verla por primera vez. La película se había estrenado en cines años antes. Yo era demasiado niño para verla en escritores, así que en el 93 fue la primera vez que la vi. Me sorprendió la trama, los efectos especiales y la música. Todo era tan emocionante y divertido. No podía creer que el tiempo pudiera ser tan complicado y peligroso a la vez. Desde entonces, la saga de Volver al futuro se convirtió en una de mis favoritas. ¿Sabías que el personaje del Doc Brown fue inspirado en parte por el físico teórico y divulgador científico Dr. Michio Kaku? Y en el primer guión, el personaje de Doc Brown era llamado Profesor Brown, pero después de que el guión fuera enviado al físico teórico Dr. Kaku para su revisión, él sugirió que el personaje debería ser doctor en lugar de un profesor debido a su especialidad en física nuclear. Soy Edward, gracias por ver y hasta la próxima.